Hoy te traigo el que para mí es el mejor ejército para la nueva actualización de Clash of Lands. Si eres ayuntamiento de nivel 11, 12, 13, 14, 15, 16 o hasta 17, este es el mejor ejército que puedes utilizar. Solo debes conocer la clave más importante de este ejército. Y es que lo más importante es que sepas cómo adaptarlo a tu nivel de ayuntamiento. Y esto tranquilos porque es lo que te voy a decir a continuación. Al ser un ejército de dragones y globos vamos a llevar estos héroes. Díncipe Esbirro, Luchadora Real, Gran Centinela y Reina Arquera. Pero como sabéis esto no es lo más importante de los héroes. Sino que realmente lo que es clave es sus habilidades. Pero también tranquilo porque te lo digo a continuación. Y es que llevaremos las siguientes habilidades, las tenéis por pantalla. Realmente pueden variar un poco salvo las siguientes dos. En primer lugar el libro eterno considero que es esencial para este ejército. Así que si podéis llevarlo sin ningún tipo de duda. Y en segundo lugar como habilidad imprescindible tenemos la flecha gigante. Es posiblemente la habilidad más decisiva de este ataque y a continuación lo veremos bien. Antes de ver lo más importante que es el ejército y cómo adaptarlo a tu nivel de ayuntamiento. Veremos muy rápidamente en qué consiste porque consiste únicamente en tres pasos. Paso número uno. Ubicar los cohetes de defensa. Posiblemente la defensa más dañina de este ejército. ¿Qué vamos a hacer? La clave está en que con la flecha de la reina arquera intentemos dar por lo menos a una o hasta dos cohetes de defensa. Posicionarla correctamente. E intentar que la flecha impacte al máximo número de cohetes de defensa posible. Paso número dos. Vamos a hacer el proceso de funneling que es muy simple. Es conseguir que las tropas vayan realmente donde queramos. Como evidentemente queremos que entren dentro de la aldea, con lo que vamos a ver a continuación conseguiremos que todo el ejército llegue donde realmente queramos. Al centro de la aldea. Para ello la clave está en que mientras que la reina está limpiando una zona de la aldea, con la ayuda de un bebé dragón o de varios dragones podamos limpiar la otra zona para que podamos lanzar todo el ejército en medio. Lo que conseguimos con esta forma es limpiar aquellos edificios innecesarios que puedan distraer nuestras tropas. Focalizando su atención en entrar dentro de la aldea. Y vamos con el paso más importante. Paso número tres. Que es el que más se puede complicar y el que más errores puede surgir o traer. Por eso es muy importante que te quedes a continuación en la siguiente repetición porque ahí se ve un montón de fallos que vas a cometer seguramente si no lo ves. Así que hazme caso y míralo. ¿En qué consiste? Lanzaremos todo el ejército junto al cepelín del castillo de Islán que va a contener todo globos o si nos cabe también un dragón. La clave está en que justo cuando esté a punto de salir del círculo del centinela activemos su habilidad y justo cuando se esté acercando al ayuntamiento en sí lo desplegaremos y lanzaremos las clonaciones y las furias. De esta forma lo que conseguiremos realmente es hacer un destrozo impresionante del centro de la aldea. Tumbaremos el ayuntamiento y defensas super clave que se encuentran por ahí y esto ganamos un montonazo. Luego empezaría la siguiente etapa del ataque que consiste en simplemente lanzar correctamente los hechidos que esto es lo que veremos a continuación. Donde veremos cómo lanzar los hechidos correctamente pero no solo eso sino también cómo activar correctamente el resto de las habilidades de nuestros héroes. Que es posiblemente la diferencia entre hacer dos o tres estrellas así que realmente hazme caso y mírate la parte del vídeo en la que te lo voy a explicar. Que es ahora. Pero antes este es el descripción que te voy a traer en este vídeo. Como os decía la clave está en saberlo adaptar a tu nivel de ayuntamiento. En mi caso yo me encuentro en ayuntamiento de nivel 17 puesto que realmente tengo el máximo espacio posible de tropas en los campamentos. Pero si tú por ejemplo eres ayuntamiento de nivel 12, 11 o 13 vas a tener menos espacio y por lo tanto vas a tener que reducir alguna tropa. Te explico muy rápidamente si tienes que reducir qué debes hacer. Lo primero eliminar un dragón. Si con eliminando un dragón ya te cabe el resto del ejército ya no toques nada más. Pero si eliminando un dragón no es suficiente lo siguiente que deberías quitar son algún que otro globo. Pero la clave está en que sea la misma proporción que yo. Es decir que esté compensado. No elimines mucho de una tropa y dejes a otra tropa normal. Hazlo compensado. Lo mismo con los hechizos y con el castillo del clan. Intenta compensar la reducción de algún hechizo. No reduzcas todos del mismo. La clave para adaptarlo correctamente es adaptar correctamente las proporciones. Con esto ya lo tienes hecho. Ahora que hemos visto las distintas partes del ataque y el ejército en sí es súper importante y realmente es la parte más importante de este vídeo. Que te mires cómo realmente es el conjunto del ataque. Para que realmente únicamente viendo este vídeo ya sepas aplicarlo en tu aldea y hagas tres estrías súper fácil. Hazme caso que merece mucho la pena que lo veas. Como siempre iremos aplicando los pasos. En primer lugar ubicaremos un cohete de defensa y nuestro objetivo será tumbar el máximo número de cohetes de defensa posibles. Si con un flechazo tumbamos o tocamos dos cohetes de defensa ya está perfecto. Y con solo uno también está bien. Así que lo mismo de antes limpiamos aquellos edificios que se encuentran por fuera que puedan distraer a nuestros dragones. Con el objetivo de dejar la parte del centro limpia y lanzar nuestro ejército al completo. Luego evidentemente empezamos con la siguiente fase. Que sería lanzar correctamente el zeppelin junto a la habilidad de centinela. Cuando llegue el zeppelin ahí lo activamos antes de que llegue encima del ayuntamiento. Activamos las clonaciones, furia y demás. Y hacemos un destrozo impresionante en el centro de la aldea. Y realmente aquí empieza la segunda etapa del ataque. Que es lanzar correctamente el resto de hechizos y activar correctamente las habilidades que nos quedan de los héroes restantes. Por un lado la habilidad de la luchadora recomiendo que te la gastes. En el caso de la luchadora te recomiendo que utilices su habilidad cuando le queda aproximadamente o la mitad de su vida. O ya estemos en aproximadamente el 70% del porcentaje de destrucción hecho. En conclusión no lo gastes mucho al principio. Hazme caso que merece bastante la pena de que te la guardes para un poquito más adelante del ataque. La del principio simplemente úsala cuando haya un gran grupo de defensas junto. Para sacarle de esta forma al máximo partido posible. Este es un 100% como una casa. Veamos ahora la repetición definitiva pidiendo como lanzar correctamente los hechizos. Para que ya los sepas hacer al 100% y lo puedas aplicar ya en tu aldea hoy mismo. Empecemos el ataque. Eso sí, si da la casualidad de que todos los cohetes de defensas están mejorando. Te puedes guardar la habilidad de la reina arquera. O mejor dicho la flecha gigante. Para hacerlo en otra ocasión que pueda hacer más destrozo. Así que bueno. Esta es una excepción pero que os podéis encontrar vosotros también. Porque ahora mismo está todo el mundo mejorando defensas y puede pasar esto. Pero en su esencia realmente es lo mismo. La clave está en que los dragones no se nos desvíen. Los lanzamos de tal forma en el que realmente accedan dentro de la aldea. Y como os decía antes. No tardéis mucho en activar la habilidad de centinela. Para que de esta forma el cepelín pueda llegar correctamente a la parte central de la aldea. Pudiendo causar un buen destrozo. Si no es en el ayuntamiento en las defensas del centro de la aldea. Que suelen ser las más potentes y también las más problemáticas. Como podéis ver por aquí. Congelo bastante la zona donde hay un gran cúmulo de defensas importantes. En concreto una catapulta y una torre infernal. La clave para utilizar correctamente los hechizos. Es en saber qué defensas hacen más daño a nuestro ejército. Que ya os lo digo yo que serían las catapultas. Cuatro de defensa. El controlador aéreo también a veces. Y también las torres infernales en único y en multipositivo sobre todo. Pero ya os digo no hay una norma exacta de cuándo utilizarlos. Sino que realmente la clave se encuentra en lanzarlos y utilizarlos de forma inteligente. El ataque puede ir mejor o peor. Pero hacerme caso que siempre sale bien. Es una auténtica barbaridad. Si aplicas los pasos correctamente y con mucha paciencia. Si te has quedado en esta parte del vídeo. Tengo una sorpresa para ti. Súper interesante. Y creo que te va a gustar bastante. Y es que he tenido la suerte de que uno de mis mejores amigos se haya encontrado en Guerra de Clanes normal a Tribe Gaming. Que por si no lo sabías es el clan que este año ha quedado segundo en todo el mundo. Literalmente estamos hablando de uno de los mejores clanes de la historia de Clanes of Clans. Si quieres ver los ataques de los mejores jugadores del mundo en este nuevo incremento de nivel 17. Que ya me he visto alguno y es una auténtica barbaridad. Cosas que no me podía imaginar nunca que podrían hacer. En exclusiva evidentemente en este canal. Porque hemos tenido la suerte de poder disfrutarlo en primicia en este clan. Si veo muchos likes que os suscribís todos para poderlo ver. Y sobre todo muchísima gente en los comentarios me dice que lo quiere ver. Cuanto más apoyo vea rápido antes lo traeré en el canal. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si te ha gustado o te ha servido el vídeo. Utiliza el código RIDU en la tienda de Clanes of Clans para poder apoyarnos en una auténtica barbaridad. No sabéis lo que nos ayuda. Es una auténtica locura. Seguidme en Instagram para hacerme muy feliz también. Lo tenéis en la descripción o en el comentario fijado. Y sobre todo te recomiendo que os miréis este vídeo de aquí. Es un vídeo donde realmente hablo de mi opinión sincera sobre el nuevo nivel de ayuntamiento. Y en general de toda actualización. Es un vídeo que ha gustado muchísimo y que realmente recomiendo mucho que os veáis. Os lo dejo por aquí. Hacer clic.